En la plazoleta de Telecom se adelanta la recolección de firmas para la convocatoria a un cabildo abierto para debatir en el Consejo el futuro de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Hoy estamos aquí en la plazoleta Telecom recogiendo firmas para la convocatoria a un cabildo abierto por la no privatización de Aguas de Barranca Bermeja. Los convocantes sostienen que en el Consejo se tramita un proyecto de acuerdo que busca privatizar el servicio de acuaducto y alcantrillado en la ciudad. Pues el motivo fundamental es que ya hace curso en el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 006 en el cual pretende bajo la modalidad de los sufructos ceder todos los bienes de Aguas de Barranca Bermeja a un operador privado que se rumora, hay negociaciones adelantadas con Aguas de Barcelona. Se requieren 12.000 firmas para que se pueda convocar este cabildo abierto.